Estamos muy felices de recibir en esta ocasión en los estudios de Cachicha TV a esta figura política que por alrededor de 20 años ha adquirido diferentes cargos, diferentes funciones a nivel política en la República Dominicana. Es un honor para mí entrevistar a tremendo personaje, tremendo currículum, porque como dije ha tenido varias posiciones dentro del gobierno en la República Dominicana y está siendo precandidato a la presidencia de la República en el 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito con nosotros. Bienvenido. Un abrazo a ti y a todo el mundo también. Qué placer estar compartiendo con usted. Igualmente. Un hombre trabajador, honorable, de familia y de verdad que bueno es tener una propuesta diferente en la República Dominicana para que de verdad surja el cambio. Y para mí también un honor estar aquí. Un honor viendo este proyecto, viendo los emprendedores que hay aquí y sobre todo el mensaje de lo que significa Cachicha para los jóvenes que quieren echar hacia adelante. Usted sigue a Cachicha, ¿verdad? Yo lo sigo mucho, admiro mucho. Le dije a Jumeye cuando estábamos en una entrevista hace como un año, ay yo quiero ir, llévame, yo quiero ir. Y al final lo logré. Y aquí estoy muy contento, muy admirado de todo el trabajo que ustedes hacen. De verdad que el honor es nuestro de que usted esté compartiendo con nosotros. Por primera vez estrenando CET aquí en Cachicha TV. Usted ha tenido diferentes cargos a lo largo de su carrera política. Inclusive, usted estaba muy joven cuando adquirió su primer cargo político. Pero, ¿podríamos decir cuál sería con el que usted más se ha identificado? Yo diría que la Fiscalía del Distrito, porque estuve más cerca de los ciudadanos. Yo tomé la decisión de pasar gran parte del tiempo en los pasillos, de preguntarle a la gente cuál era su problema, de ir con ellos a cada una de las oficinas. Realmente fue un trabajo con el ser humano y me agradaba y fue muy satisfactorio. Luego los otros también son apasionantes, pero indudablemente que tenían ya un rol más burocrático. Sin embargo, la Fiscalía para mí fue lo mejor. ¿Qué le apasiona? O sea, ¿de dónde nació esa pasión de Domínguez Brito para entrar a la política desde niño? ¿A usted le gustaba o eso fue algo que a usted de la nada le surgió? Una persona le dijo, mira, tú tienes actitudes políticas. Mira, yo desde pequeño, por ejemplo, íbamos a los campamentos que se organizaban en la parroquia. Y yo, 20 días antes, ya yo comenzaba a hacer los zafacones, los letreros de no tiré basura. Trabajaba siempre en la planificación, pero por mi mente nunca iba el tema de la política. Yo siempre quería ser ingeniero, ingeniero de carreteras. Y yo cada vez que veía arena, yo me ponía a hacer mi carretera. Todavía me apasiona lo urbano muchísimo. Pero ya luego de segundo de bachillerato comenzó a nacer en mí esa inquietud. Y como ves, inmediatamente llegué a la universidad, entré al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo le nació? ¿Quién fue la inspiración en usted para usted pertenecer a específicamente? Porque desde entonces siempre ha defendido y ha estado en el Partido de la Liberación Dominicana. En la universidad yo recibía un periódico que se llamaba Vaguardia del Pueblo. Me lo llevaba un compañero de estudio que se llama Leo Cabral, de San José de las Matas. Era el presidente, pero estudiaba en Santiago. Y luego Carlos Reyes. Cuando yo le digo yo quiero entrar al PLD, Carlos Reyes trabajaba en el Colegio de la Salle. Era mi amigo, yo había estudiado en la Salle. Y me llevó donde Fran Mirabal. En ese momento era la avenida Las Carreras, donde él tenía un taller de reparación de vehículos. Cuando eso la carrera no estaba como estaba ahora, era antigua carrera, antes de tener todos esos edificios. Y ahí empezó mi trayectoria hasta la fecha de hoy. Su primer cargo con alrededor de 31 años como fiscal. En aquel entonces fue cuando el expresidente Leónel Fernández, específicamente en el 97, asumió el poder en la República Dominicana. ¿Cómo es su relación con él actualmente? Bien, bien. No creo que sea de grandes dificultades, pero indudablemente con posiciones encontradas, con visiones muy diferentes y con propuestas muy diferentes. Si el presidente Fernández tiene una visión sobre el tema haitiano, con el tema de visados o con el tema de la frontera, personalmente tengo una visión totalmente diferente, eliminando todo lo que fue la tradición y todo lo que fue la práctica cuando fuimos gobierno y él fue presidente. Y lo mismo te puedo decir en materia de seguridad ciudadana. Probablemente él tiene una visión más de prevención en términos de vehículos, militares, policías en las calles. Yo tengo una visión totalmente diferente, que es el que desaparezca la impunidad con una policía nueva, que sea mucho más efectiva y que el que roba y que mate vaya para la cárcel. Y así te puedo decir que somos miembros de un partido, pero ambos estamos aspirando a la presidencia y ambos con dos visiones diferentes de lo que debe ser el futuro de la República Dominicana. Hablemos de su parte familiar. Su madre, su padre, ¿tienen alguna relación política? ¿O de qué opinión le surgió a ellos en el momento en el que usted le dijo, mami, papi, yo voy a ser político, voy a ser abogado, me voy a dedicar a esto? Tú sabes que a mami no le gustaba mucho la idea cuando yo le dije eso. Porque bueno, el PLD hacía su juramento con un puño. ¿Con un puño? Todavía lo hacemos. Y eso parecía un poco comunista y mami es muy religiosa. Y en ese momento el PLD se veía como un partido marxista. Pero siempre mucho respeto. Mi papá siempre fue simpatizante del Partido Revolucionario Dominicano, sobre todo de Peña Gómez. Peña Gómez fue una vez incluso a casa. Pero hubo mucho respeto y hoy todos somos peledeístas en casa. Ah, todos ahora son peledeístas. Ya su padre no queda nada. No queda nada, todos somos peledeístas. Pero sí te digo, fue una infancia bonita. Yo trabajé en lo social en mi comunidad. De padres normales, muy concentrado en estudiar y en poder graduarme. Y luego alcanzar ya las carreras que en este momento pude lograr, que fue la de Derecho. Usted nació aquí en Santiago. Nací en Santiago, toda mi familia es de tamborín. Pero automáticamente usted adquiere un cargo político, tuvo que asumir la responsabilidad y irse a residir a Santo Domingo. Cuando me designo a un fiscal, me voy a Santo Domingo, duró tres años allá. Luego me mudo nuevamente a Santiago, aspiro ahí a senador. No se pudo lograr, ahí hubo fraudes, muchísimas cosas que tal vez no vienen al caso de trabajarlo. Entonces luego me designo a un procurador general de la República, nos vamos la familia a Santo Domingo. Termino esos dos años de procurador, soy senador de Santiago, me mudo para Santiago. Duramos cuatro años de senador, pero ya la familia se quedó aquí y los cargos subsiguientes de ministro de trabajo, de procurador, de ambiente, lo he hecho viajando a Santiago. Viajando a Santo Domingo. En la semana, los días laborables están en Santo Domingo. Ahora en la pre-campaña esta, ya yo no tengo ni sábado ni domingo, puedo venir un lunes, un martes, voy y vengo. Excelente. ¿Cómo es la vida de Domínguez Brito al ver que su familia tiene que quedarse en Santiago y el tener que trasladarse a Santo Domingo? O sea, estar lejos de él. Siempre desafiante, desafiante porque, por ejemplo, yo ocupé cargos muy delicados con grandes conflictos, con el narcotráfico, con criminales o con casos de corrupción. Y tú tienes tus hijos fuera de ti y a veces tú sientes que hay una responsabilidad que tú tienes que tener, que no vaya a pasar algo malo, que no me le hagan daño, no hay nada más grande que un hijo y que tu familia. Y esos fueron de los puntos que uno prestaba más atención. Luego hay puntos que son muy sensibles en la vida de uno. Por ejemplo, yo a mis hijos tal vez no les he dado el tiempo que ellos merecen. El hecho de yo pasarme de lunes a viernes, el hecho de tener trabajos tan intensos, tan fuertes, hacen que a uno no le da. Y la vida pasa muy rápido. Ya tienen 18, 19, 21 años y todo se evapora rápidamente y las experiencias que no viviste no las vas a vivir más. Y tal vez una de las cosas que uno siempre lleva dentro es que por uno estar en este tipo de trabajo, uno no da el tiempo de calidad que uno quisiera dar a la gente que uno quiere. ¿A usted le gusta su trabajo? ¿A usted le apasiona? Yo amo mi trabajo, yo soy apasionado del trabajo. Cual que sea que yo nací para trabajar, me gusta el trabajo y no me ubico nunca sin trabajar. Sin embargo, su familia siempre ha sido parte fundamental del desarrollo de su carrera, dándole siempre el espaldarazo, el apoyo. Y ya están así que actualmente sus tres hijos son adolescentes y sus tres hijos se involucran directamente con usted en lo que usted quiera desarrollar. Hay algo bonito que nosotros logramos. Como nacimos en todo esto, no hubo trauma. No fue que yo, por ejemplo, a los siete años de edad, yo lo dejé solo para ir a hacer política. Sino que desde que nacieron, el más grande Javier, por ejemplo, cuando salimos de la clínica, que ya él podía pasear y con cinco o seis días de nacido, la primera visita fue al PLD, a un local. O sea, es decir, que ellos nacieron en todo esto. Por ejemplo, Miguel, chiquitito, si se montaba en un vehículo detrás, era con una ametralladora. ¿Con una ametralladora? No él, y entonces él podía pisarla y yo me imagino que ya él no le daba miedo. O con una UCI o cosas que yo detesto, pero sin embargo uno siempre andaba con seguridad. Lo que te quiero decir, ellos han vivido toda una etapa de cosas complejas. Mucha seguridad, mucha escolta y lo lindo de todo es que ninguno de ellos le gusta nada de eso, ni lo utiliza, ni le interesa, ni es parte de... Sino que fue una realidad que cuando desaparece, bienvenido, cuando hay que enfrentarla, bienvenido. Y yo creo que eso es bonito. ¿Y su esposa? También, también es igual. Nosotros nos conocimos fue en un toque de bandera del PLD. ¿Ella le gusta la política también? Bueno, ella, su hermana tenía amores con el presidente del grupo de jóvenes y yo era el asesor del grupo de jóvenes. Y ahí yo la conocí, precisamente en el monumento, que había un toque de bandera, que es un bandereo. Y nos conocimos en política y todos los amores lo hicimos en una campaña electoral. Y yo creo que ella también ha sido parte de todo esto. ¿Ese fue su primer amor? Yo diría que sí. ¿Qué fue? ¿Usted diría que sí? No puede decirlo, porque yo fui... Porque usted ha estado... Es lo que a mí me pasó, es que él quiere que me ayude. Yo tengo un amigo que se llama Humbertilo Santana y en la inauguración del local él va y dice Francisco es tan serio, tan serio, que se casó con su única novia. Y todos los tigres comenzaban a decir, ¿tú crees que te lo estás a ayudar? Pero sí, yo creo que sí, que fue mi única novia. Mi única novia. Yo sé que a ella es raro, al ser esposa de un político, no le gustan mucho las cámaras. Ella dice que no, pero ella se enfrenta. Ella se enfrenta, así. Pero vamos a escuchar qué dice Elizabeth sobre usted. ¿Qué le parece? Claro. Ser esposa de una persona pública a veces puede ser estresante, pero en mi caso, cuando yo tengo que decir con quién estoy casada, a mí me embarga un sentimiento muy grande, un sentimiento de mucho orgullo. Lamentablemente en estos momentos, cuando tú ves un político, solo te llega a la mente a una persona que llega a una función pública para enriquecerse y no para cumplir con un deber para el cual éste fue designado. Yo, personalmente, veo a Francisco como ese referente deseado por la sociedad. Ese hombre que se dedica en cuerpo y alma a dejar una huella positiva por donde pasa. Ese hombre que piensa en los intereses generales antes que los intereses particulares. Ese hombre fuerte, de mano dura, pero que también es dócil y sensible de corazón. Francisco como esposo y padre es excelente, es muy cariñoso. Él está muy presente en nuestras vidas. Entonces, yo aprovecho este momento para reiterarle todo mi amor, todo nuestro apoyo y lo inmensamente feliz que soy de compartir mis días con él. Gracias por esta oportunidad que me dan de yo expresarle a él algo que ya él sabe, pero que nunca está de más uno reiterarlo. Gracias. ¿Cómo usted se siente al escuchar su esposa? Aunque ella le aclara que siempre se lo dice, pero lo vimos conmovido. Lo vimos de cierta manera sorprendido con las palabras de ella. Sí, porque ella no habla así normalmente. Ella no habla así normalmente. Pero ahora fue como diferente, sí, diferente. ¿Cómo usted se siente? Sí, porque ella habla como más tensa, aquí fue como más suavecita. Mira, hay una relación muy madura, de mucho entendimiento, de mucha armonía. O sea, a veces la gente no me lo cree, pero nosotros nunca hemos discutido así. Así que no salto, tú puedes ponerte bravo, pero decirse una cosa, nunca. Ustedes nunca han dormido para los pies, ni vete para el mueble. Nada de eso, nunca, nunca, ni un pleito. A veces se da nada absolutamente de eso. Mis hijos pueden estar, tener esa satisfacción de que nunca han visto a sus padres discutir. Me sacan en cara que una vez yo le dije algo con una llave, pero yo creo que yo no lo quise decir así. Pero cada vez que yo hago alarde de todo esto, dicen, no, recuérdese lo de la llave. Pero indudablemente que sí, que es bonita la relación. ¿Si llega ella a ser la primera dama de la república? Bueno, van a tener una primera dama, primero, muy trabajadora, muy deportiva. Elizabeth hace dos horas diarias de ejercicio, muchas pesas. Levantaba 400 libras con los pies. ¡Guau! Maratones también. Cuando los hijos míos, siendo adolescentes, van a hacer ejercicio con ella, ella lo deja muy atrás y lo explota. Y es una persona, sobre todo, muy sensible con los niños, con los ancianos. Y más que nada, van a tener una primera dama sencilla, que no amará ese mundo de glamour, ni de... De todo eso, que a veces a uno se le sube la cabeza. Tú sabes que a veces a uno se le sube la cabeza. Y yo creo que a ella nunca se le va a subir nada a la cabeza. ¿Y cómo será Tomínguez Brito como presidente de la república? Primero, muy trabajador. Segundo, una persona que tomará decisiones con mucha firmeza. Si yo digo que hay que hacer una nueva policía y nadie se ha atrevido y todo el mundo lo dice, lo sugiere, yo lo voy a hacer. Y la mano no me va a temblar. Firmeza para tomar decisiones que si hay que cuidar las áreas protegidas, porque el agua es vital para el desarrollo del país, y que sin embargo hay que afectar intereses, a mí no me va a temblar la mano y yo voy a tomar esa decisión. Que si hay que cambiar el sistema educativo, porque lamentablemente la calidad de nuestros egresados de las escuelas, aún públicas y aún privadas, cuando nos evalúan salimos en los últimos lugares. Eso requiere de un cambio, de una tradición, de una cultura. Donde nuestros muchachos memoricen menos, donde aprendan a razonar, donde haya más arte, más cultura, más deporte, donde haya una educación más integral. Parece sencillo, pero romper una tradición y una cultura no es fácil, y esa mano no va a temblar. Yo quiero que se me lea como un presidente que no importa el riesgo o las consecuencias, tomará decisiones y no la va a postergar. El país necesita, como digo yo, muchos cambios. Y esos cambios comienzan en nosotros mismos. Si nosotros cambiamos como sociedad, como nación, y nos atrevemos a ver el mundo como ameritan las circunstancias, yo creo que podemos lograr mucho para nuestras familias. Una de las preocupaciones más grandes de las familias dominicanas es primero la inseguridad y luego la corrupción. ¿Cómo luchar contra la corrupción en un partido donde hay tantos involucrados en la actualidad, en casos de corrupción y de dinero ilícito en la República Dominicana? Yo te diría que en ambos factores hay una línea común que es la impunidad. En la inseguridad o la falta de seguridad ciudadana, la mayoría de los problemas son los robos y atracos en motocicletas o una pistola, en bancas de apuestas o en casas de familia o en las calles. La razón principal es porque ellos dicen que es muy difícil que lo aprecen, y si lo apresan salen con dificultad. Por eso yo voy a hacer una nueva policía, una nueva policía formada solamente por profesionales que estén siendo evaluados en su desempeño constantemente, que si en su área de trabajo no resuelven los casos y no los solucionan, se vayan para su casa. Que se le ponga el polígrafo, que no es más que un detector de mentiras cada seis meses. Que si el polígrafo da que cogiera un dinero a un agente, que se vayan inmediatamente para su casa. Que haya verdaderamente un programa de capacitación especializado en la investigación. Porque hoy las redes sociales, la informática, las técnicas de la ciencia forense son fundamentales para identificar el crimen. Y un policía de un octavo curso no lo va a hacer. Entonces yo tengo una visión muy, muy clara, que no la tiene absolutamente nadie. Y yo con todo el respeto te decía que si hay algo que me diferencia con el presidente Fernández es que tenemos visiones totalmente diferentes de cómo vamos a enfrentar precisamente la lucha contra el crimen. Y la lucha contra la corrupción igual. El que roba, el que se lleva mil, dos mil millones para yates, para aviones, tiene que estar preso y hay que quitarle todo. Todo. Esos políticos de mi partido o de cualquier partido que tienen apartamentos en Nueva York, en Madrid, hay que quitarle todo y tienen que irse 15 o 20 años presos. ¿Por qué hay corrupción? Porque no hemos sido capaces de vencer el sistema de impunidad que hay en la República Dominicana. Su campaña se basa con el lema de transparencia y honestidad. Además de que vemos que usted tiene una campaña llamada 200 visitas, 14 provincias. Así es. Básicamente trabajamos con cuatro ejes. Uno, primero, la experiencia. Si República Dominicana quiere un presidente que genere confianza, tiene que ser alguien que conozca el Estado, que sepa lo que hay que hacer y que tenga la madurez necesaria para dirigir los destinos de 10 millones. Tú no puedes, si vas en un barco, poner a alguien que no tiene la más mínima idea. Pero de nada vale tener a alguien con experiencia, que conozca el Estado y que no se haya manejado con los niveles de transparencia que elige la nación. Yo le he dicho a mis compañeros en el PLD, yo voy a ser candidato y ningún PLDista tendrá que bajar la cabeza porque nadie puede decirme que yo me enriquecí, que mi casa, que tengo apartamento en Miami, y nadie puede decirme que yo he vivido de mi salario. Eso es lo que tengo en una vida cómoda de clase media porque mis salarios no son salarios bajos, han sido salarios de ministros, pero yo no tengo más que lo que me ha permitido mi salario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!